¡Suscríbete! Y que tienes razón, Fernandita. ¡Tenemos que hacerla! Si tienes una idea para emprender, en Corfo te entregamos el apoyo para que con tu esfuerzo puedas concretar tu proyecto. Corfo. Gobierno de Chile. La mejor receta es la que hacemos todos juntos. Unimark. Come mejor sin pagar de más. Respalda y garantiza Recasur de ErcoCenter. Lo que siempre soñaste, por fin en tu ciudad. Bienvenidos a Dreams Hotel Casino Spa. Punta Arenas soñada. Un lugar de categoría mundial que hoy se hace realidad más cerca de ti. Ingresa a un mundo soñado. Nuevo Dreams Punta Arenas. Este soy yo. Me llaman el beca. Debe ser porque es mi apellido. Esta es Carla. Ella solo quiere terminar su carrera de bebé. Y ella es mi amiga Fran. ¿Sabías que quiso ser reina de belleza en las invernadas pasadas? Un buen día nos juntamos y decidimos que el verano en Punta Arenas podría ser mucho mejor. Así es que, ¿por qué no hacemos un programa de televisión? Y en la búsqueda de talentos, topamos con Rato. Un tipo tranquilo, fable, con años de televisión. Aunque a veces puede ser un poco...